La medida responde a la alerta sanitaria ya decretada por el Ministerio de Salud para tomar todos los correctivos y prepararse ante un eventual caso de ébola en Panamá. Con la alerta verde se activó el Centro de Operaciones de Emergencia del SINAPROC. El nivel de alerta verde es el nivel más bajo, es un nivel de coordinación y comunicación permanente con cada una de las entidades en el país. Esto es una alerta y no una alarma. La gran diferencia radica en que estamos preparándonos para un eventual evento. El caso de contagio aquí en Panamá es bastante bajo, pero aún así nosotros hemos asumido la responsabilidad de tener los lugares adecuados de vigilancia a nivel de los puertos, aeropuertos, fronteras. Según las autoridades, la alerta verde se emite como mecanismo de prevención cuando existe la posibilidad de la ocurrencia de un evento que pone en riesgo a la población. La sala ya está lista para atender tres pacientes en el caso de que tuviéramos algún caso sospechoso hoy. Tenemos el incinerador, ya lo tenemos en el área física también. Esperamos poder mostrar la sala la próxima semana después de las fiestas patria para que ustedes puedan ver toda la adecuación que fue necesaria hacer. La alerta verde preventiva se mantendrá hasta que las autoridades de salud así lo determinen. Kaira Saldaña, TVN Noticias.